¡Soy la venganza! ¡Soy la noche! ¡Yo soy Batman! Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso voy a hablar un poquito del videojuego de Suicide Squad Kill de Justice League. A ver, para empezar todavía no me he pasado el juego. Realmente ni siquiera lo he jugado. O sea, como yo no tengo Play 4 y tampoco tengo un PC ahí súper potente para jugarlo, pues no lo puedo jugar. Así que me tendré que conformar con ver un gameplay y si en un futuro sale para Nintendo Switch o Switch 2 o como quiera que se llame la consola cuando salga, pues ya veré si me lo pillo o no, supongo que sí. Y nada, pues he visto algunas cositas del videojuego de Suicide Squad Kill de Justice League referentes a Batman y las voy a comentar en este vídeo. Para empezar vamos a hablar del nuevo Joker. A ver, aquí realmente no hay spoilers de lo que es la historia. Sí que hay algún mini-spoiler de alguna cosita que me he enterado, pero realmente spoilers importantes de la historia no hay, así que podéis ver el vídeo tranquilamente. Pero sí que es verdad que quiero dar un poco mi opinión. Así sin haber visto prácticamente nada del juego. Ya cuando me vea el gameplay entero, pues ya podré hablar un poco más en profundidad. Y pues realmente eso, vamos a empezar hablando del Joker, que en este juego se supone que es continuación del final de Batman Arkham Knight, donde supuestamente en Batman Arkham City el Joker había muerto al final. Y luego en Batman Arkham Knight, pues Batman al final ya dejó de ser Batman. Así sin entrar en muchos spoilers. Y total, pues que en este juego de El Escuadrón Suicida, vemos a un nuevo Joker, que bueno, es un Joker que viene de otra línea temporal. Ya os tengo que decir que el diseño me parece bastante cutre, realmente. Luego no sé qué desempeño tendrá en la historia, ni qué papel, ni qué función, ni nada. Pero eso, que es un personaje que el diseño no me gusta demasiado, sinceramente. O sea, de hecho me recuerda a esta época en la que se criticaba mucho al Joker de Jared Leto por su diseño. Y yo creo que con este Joker está pasando un poco lo mismo. O sea, no sé por qué el Joker que aparece en Un Escuadrón Suicida tiene que tener mal diseño. Ya aparece una regla escrita, ¿no? Pero sí, me hace gracia. Pero bueno, a ver. No sé, yo pienso que podrían haber hecho un diseño un poquito mejor, un diseño un poquito más acorde a lo que tenemos en los diseños de los otros personajes, ¿no? Que sí que es verdad que son personajes más currados, ¿no? Mejor hechos, mejor diseñados y todo. Y con trajes y todo. Que de hecho creo que les puedes poner varios trajes. Y la verdad es que, pues, está bastante bien en general. Luego también hay que hablar un poco de, bueno, como es continuista de la saga Arkham, pues hay que recordar que la primera vez que vimos al Escuadrón Suicida en sí fue en este videojuego spin-off de Batman Arkham Origins, que era Batman Arkham Origins Blackgate. Y en ese pues había, creo, no sé si era en una escena post-créditos, creo que era al final del juego, una escena post-créditos en la que se presentaba Amanda Waller y se presentaba el Escuadrón Suicida también. Y claro, o sea, pensad que, bueno, Arkham Origins es casi al principio de la carrera de Batman, ¿no? Y luego es bastante raro, ¿no? Que, bueno, entendemos que han pasado bastantes años entre Arkham Origins y Arkham Knight. Entonces, pues, es bastante raro que se den pistas de que va a iniciar este Escuadrón Suicida en un juego que es de los primeros pasos de Batman y luego hasta mucho después de la desaparición definitiva de Batman, pues no sabemos nada del Escuadrón Suicida. No sé, es bastante raro. Aunque, bueno, sí que es verdad que hay algún miembro por ahí, ¿no? Bueno, Harley Quinn aparece en los juegos, Deadshot también aparece en los juegos, aunque es otro Deadshot. Supongo que esto se explicará mejor en el juego y tal, pero eso. También pienso que tienen que ser un poco consecuentes con la continuidad y tienen que ser más continuistas y darle más sentido a las cosas. Y nada, pues espero que en el videojuego expliquen muchas cosas, espero que lo expliquen todo. Y luego sí que he visto una parte del videojuego en la que se resume la historia de Arkham, de los videojuegos de Arkham, ¿no? Así, sin dar demasiados detalles, ¿no? Pero contando justo lo importante. Y es que, bueno, creo que esto es en la ciudad de Metrópolis, que el Escuadrón Suicida entra en una especie de museo donde está Batman y, bueno, sí, hay como un mini enfrentamiento, entre comillas, contra Batman y después de ese enfrentamiento, pues digamos que el museo queda abierto y los miembros del Escuadrón Suicida, pues, pueden dar una vuelta por el museo, explorarlo y ver un poco, pues, la historia de Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Knight. O sea, de Batman Arkham Origins no tocan prácticamente nada, pero bueno, vamos, que la historia importante es la de esos tres juegos, ¿no? Y, pues, ves un poco toda la historia resumida de Batman Arkham, que no es un mal resumen. O sea, el resumen está bien. Yo, a ver, no he visto en ningún sitio que tengan esa parte, o sea, esa exploración del museo no la he visto en castellano en ningún vídeo de YouTube, por lo menos hasta ahora. Entonces, pues, bueno, si alguien tiene el juego en castellano y puede subir esa parte del museo, pues, se lo agradecería porque me gustaría escuchar los diálogos en castellano con las voces en castellano. Y es bastante curioso que es Jack Ryder el que hace toda la narración. Y es un periodista de Gotham City, si no me equivoco, que también aparece en los videojuegos de Arkham y sabe parte de la historia de Batman Arkham, ¿no? Y luego, pues eso, tenemos la narración con voces de los personajes de Arkham y tenemos también, pues eso, un resumen de toda la historia de Arkham, ¿no? De los tres videojuegos, me refiero. Y es bastante curioso que, bueno, al final de toda esta historia hay como un último panel, al final del todo, donde se da a entender como que, vale, sí, Batman se había retirado al final de Batman Arkham Knight, pero por motivos que no sabemos, no sé si se explicarán más adelante en el videojuego, de repente decide volver a ser Batman y se une a la Liga de la Justicia. O sea, no sé, es una cosa que no llego a entender. ¿Por qué se han sacado esto de la manga, no? O sea, perfectamente podría haber sido, pues, que mientras... A ver, bueno, se sabe que en este videojuego el que controla la Liga de la Justicia es Brainiac. O sea, eso creo que se dice incluso en los trailers, que es Brainiac el que controla la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, yo pienso que, sinceramente, tampoco era necesario coger y decir, bueno, pues, después de todo esto de Batman Arkham Knight, que Batman decide ya, pues, no volver a ser Batman, de repente decide volver y decide unirse a la Liga de la Justicia y todo, eso me parece totalmente innecesario. O sea, perfectamente la Liga de la Justicia se podría haber creado durante la carrera de Batman, ¿no? Aunque es una parte que, por ejemplo, pues, no habíamos visto en los juegos, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando llega Brainiac, pues, igual ha encontrado a Bruce Wayne y le fuerza a ser Batman, ¿no? Otra vez. Eso yo creo que hubiera estado mejor. Pues eso, que a través de su control mental lo que hace, pues, es encontrar a Bruce Wayne, que ya está totalmente retirado y ya no quiere volver, y lo vuelve a unir, pues, a sus compañeros de la Liga de la Justicia para eso, para matar al escuadrón, ¿no? Yo creo que hubiera sido una mejor opción que lo que han hecho de eso, de que luego vuelve y se une a la Liga de la Justicia y vuelve a ser Batman como si no hubiera pasado nada en los juegos anteriores de Arkham, ¿no? Porque parece que todo lo anterior no vale nada. O sea, todo el sacrificio que hizo en Batman Arkham Knight para desaparecer y todo eso, pues, parece que no sirva para nada, ¿eh? Al igual que, por ejemplo, pues, bueno, también una cosa que pasa en los cómics es que se supone que al final del cómic del Regreso del Caballero Oscuro, también un poco parecido a Batman Arkham, Arkham Knight me refiero, en el Regreso del Caballero Oscuro al final también Batman se decide, decide darse por muerto, entre comillas, y decide retirarse totalmente de ser Batman, ¿no? Y dejar la ciudad al cuidado de otros. Pero luego tenemos el cómic secuela del Regreso del Caballero Oscuro, que es el contraataque del Caballero Oscuro, y ya tenemos ahí a un Batman que se supone que estaba retirado y que ya no quería volver, le vemos volver otra vez. Entonces, pues, eso tira un poco por tierra la trama del anterior cómic. En este caso, bueno, como es un videojuego, pues, tira por tierra, como ya he dicho, la trama del anterior videojuego. Y, nada, no sé, supongo que me veré en algún momento cuando pueda el gameplay de todo el juego, y, pues, nada, ya opinaré realmente del juego en sí, ya opinaré un poquito mejor, ya cuando me vea la historia y me vea todos los motivos y todo. A ver, al final también os digo que es ver un gameplay de un juego, o sea, realmente tú no puedes explorar todo lo que quieras y más, sino que te tienes que limitar a lo que está haciendo, a ver lo que está haciendo el que juega, ¿no?, en este caso. Así que eso es una visión un poco más limitada, pero, bueno, tampoco pasa nada. Si en algún futuro sale para Switch o para alguna consola de Nintendo donde sea más fácil jugarlo, que, por ejemplo, en un PC, pues, ya lo jugaré. Y, nada, no quiero entretenerme más en este video, simplemente quería compartiros esta pequeña reflexión de este videojuego que ha salido hace poco y que la gente está criticando duramente. Y, nada, pues, como el videojuego ahora mismo está en boca de todos y dentro de un mes ya no se va a acordar nadie de este juego, pues, prefiero hablarlo ahora, ¿no? Aunque luego ya tenga una impresión, pues, mucho más currada y mucho más detallada ya cuando me vea el gameplay completo. Que he encontrado por ahí un gameplay que dura nueve horas. Me lo iré viendo a cachitos, obviamente. Me veré todo el longplay este y ya opinaré si eso, pues, más adelante ya daré una opinión más profunda y mejor cimentada, ¿eh? Cuando ya lo vean todo un poquito mejor. Y, nada, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado este video. Podéis dejar un like si os apetece. Si no os apetece, pues no. Y nos vemos en próximos videos. Así que, hasta la próxima. Adiós. Subtitulado por Jnkoil